donde dijeron que EarthCard hizo los cambios necesarios desde la gran tormenta invernal que dejó a millones de tejanos sin electricidad hace casi dos años. Indicaron además que esperan una demanda máxima el viernes por la mañana. Estamos hablando de un uso de 70,000 megavatios de energía, pero dicen que habrá más de 85,000 megavatios disponibles. Se han hecho esfuerzos adicionales para este evento climático específico. Nuestras compañías de postes y cables tienen generadores móviles listos para funcionar. Han reprogramado el mantenimiento para asegurarse de que los cables estén disponibles y han reprogramado el mantenimiento para asegurarse de que todos los generadores en Texas estén listos para funcionar. La mayoría de las compañías de energía sugieren que para ahorrar ponga su termostato en 68 grados. Si recibimos precipitación o no, estamos preparándonos para temperaturas más frías de lo normal en todo el territorio y nuestros equipos ya están listos para responder ante cualquier situación. Y como acaba de escuchar, AEP está listo. El distribuidor de energía recomienda, en el caso de un apagón, aquellas personas que requieren equipo de soporte vital deben tener un plan de relevo. Y si usted ve tendidos de luz caídos, manténgase alejado a por lo menos 10 pies de distancia y repórtelo al número que aparece en su pantalla.